Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chavala, chicos, vamos a continuar con Kingdom Come. La verdad que me encantó el juego, es bastante entretenido. Nada que decir, en serio, nada que decir. Solamente ya les comenté en el episodio anterior que es lo único que uno podría comentar como negativo del juego es que se congela de vez en cuando. Bueno, hemos suministrado esa alegría. Eso fue bastante cerca, ¿eh? Ese viejo chico no tomó una oportunidad. Es verdad, pero estoy seguro que esas manos van a burlar en nosotros. Bueno, no leo, entonces yo voy a burlar en él. Y en todos modos, ¿qué pueden hacer con nosotros para probar un poco de hombro? Buen punto, no es como si alguien realmente le gusta a los deuts. En todos modos, buen trabajo en los deuts. Nunca un momento duro con vosotros. No tengo los zapatos puestos. Uf, qué lor. Todo. Zapatillas. Botas. Ahora sí. No me di ni cuenta que no tenía las botas puestas. Y ya. Entonces, una vez hecho todo eso, voy a irme directamente a recoger lo que me falta, que es lo último. Nuevamente volví a perder FPS hacia el juego. Van a tener que acostumbrarse. Van a tener que acostumbrarse a eso, chicos. Ojo. Así como yo también. Pero no es tan largo lo que se congela. Así que es aguantable, entre comillas. Y tengo que ir a recoger... Aquí un objeto. No sé si es abajo o acá. No sé si es. No sé si es. Mi papá envió. Nosotros estamos construyendo un espelado para Sir Radzig. Y el chamberlain tiene la guarda y la gripe. Mi papá tiene que escoger en Sassal. De acuerdo. Están aquí. El chamberlain nos dio a ti. Nosotros nos llevamos a la vuelta. Es un trabajo hermoso. No he visto nada tan bien. No puedo esperar a ver el espelado. Solo asegúrate de no la botch. ¿Y no me lo botchó nada? No puedo esperar nada. ¿Dónde voy a empezar? Ah, escúchame y dame lo que quiero. O voy a caer tu mierda esta noche. De acuerdo, tu lordship. Está como medio borracho me parece. Me pareciera. ¿Cómo es lo que? Pero siento. Jar de cerveza. Javirines forjados. Carbón. Ya tengo todo. Y guarnición de la guardia. ¿Has perdido guarnición de la guardia? Recoge. No sé por qué he perdido cosas. Volver con el padre que está en la zona de Forja. No tengo idea por qué me hice eso. Pues me lo he pasado bastante bien. Yendo a buscar las cosas. Y he hecho algo de platita. Lo tengo todo. Está borracho. Vamos a probarlo, hijo. ¿Dónde has estado con esa ala? Es tan frío y caliente como un hueso. Venga y me envíe otra. Y puedes pagarla por ti mismo. Es el precio de la estupidez. Se calentó la cerveza, güey. Buah, qué fuck. No importa. Yo la voy a pagar. No importa. Con lo que alcancé a sacar de la casa que asalté ahí es suficiente como va. Fíjense que abajito hay un signo de como se hubiera tomado. Por eso mi cara es de esa forma. O sea, mi reacción o mis movimientos están de esta forma. Y se calentó la cerveza y no le gustó. Entonces, ¿qué hacemos con ti, Henry? Estoy de vuelta. No puedo ver eso. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Necesito otra foto de al. La última no era suficiente para mi padre. ¿Quieres que me pueda conseguirlo para ti? Sí. Y un rostro de ti. Aquí estás. Gracias. Es un mes hoy. Puedes pagarme esta noche. Sin la pregunta. Aquí vas. Y esta noche tengo algo más para ti. No puedo esperar. Me sigue diciendo que venga en la tarde. En la tarde que yo le voy a pagar con algo. Así que tengo que venir en la tarde de todas maneras. No me voy a perder la ocasión. Te voy a correr. Tal vez si corro. Gano agilidad o resistencia. No tengo idea. Espero que no esté caliente la cerveza. Ojo. Que me parece impresionante que me digan eso. Son detalles. Esos pequeños detalles. Hacen la diferencia. Ah. Ya la tengo. Ya la tengo. Ya la tengo. Ya la tengo. La cagué. Tía. Ya. Tengo el arcollo, el hilo y el ale. Podemos comenzar. Buen trabajo. Entonces, vamos a hacerla, hijo. Bien hecho. Ok. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Wait a second, I have to see something. Good, fire up the forge. I'll put it all together. I have to watch the video, if not that my bronze got into the... ...where it was, in a hole. I have to review it. By the way, someone paid me a call. I think you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the King. You got what he deserved? Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, at least of all the king. Do you understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. I understand. Good. And we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you never win an argument. Do you remember, Henry? If you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. I have it, look at this. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I have my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles. Had a bridge made over the Moldau and founded a university. And all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose life is born only once a thousand years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund. He brings shame to the royal name. How's it going? Give it here. And we'll put it all together. Little bit. It's strange the mango that is made made of wood. It's beautiful. It's true. The Lord is with you. My father sent me for those nails. It's magnificent. Buen día a ti Teresa Están listos ¿Puedes encontrarlos por mi Hal? Están en el tronco en la habitación Henry, ¿Estás bien? Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces tengo que buscar los clavos Me lo mandó Igual O sea, robarle a mi propia familia zanahorias en un comienzo de la historia fue algo un poco raro Clavos de éter Vendajes, pociones Vendajes Bueno, eso estaba cerrado cuando comencé el juego así que no Y esto tenía zanahorias y todo eso Tenía esos col Podría volver a sacar toda esta mierda, pero Son sacos de manzana, bastante Bueno, no voy a tocar eso por ahora, la verdad Voy a hallarme eso, no voy a hallarme más No necesito más ¿Para qué más? Y este es mi otro hurón que es la igbi que es la hembra que es la hembra es la hembris y me da besitos Vamos a ver Vamos a ver Just wondering ¿Vas a ir a la danza? We will Maybe we'll see each other there Anyway Mustn't keep you I'll be on my way That sword is truly beautiful Ok Ahhhh The center with the center A explorar No, no 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 En No Ah miren y al final le puso, le puso, ahhh lo ato con algo No he perdido tus habilidades ¿Te gustaría probarlo? Señor, ¿qué bueno es una espada para un comandante? No, no lo probé Yo soy experto, joleta Pero todavía hay mucho que aprende Preguele tu padre para enseñarte cómo, él sabe lo que está haciendo Llegar su negocio va a servir mejor en la vida, señor Tal vez Pero quién sabe lo que el futuro tiene para cada uno de nosotros Ve que casi se terminó Si solo necesitas la puso, entonces Henry va a traerlo a ti Excelente, buen trabajo, muy buen trabajo Una espada como esta, va a traer honor a su hermano ¿Qué dices tú, Isfán? Es verdad, Sir Radzic Si hubiera tenido la vida en la Nicopolis Tiene que funcionar diferente ¿Qué es tan malo que encuentre un sueño Trabajo en un lugar como esta Un hombre de su talento no debería tener una fortuna en Parque o Viena ¿Tienes razón? Es una historia muy larga y sorprendente Me gustaría escucharlo a una copa de vino Pero la tienda se llama y tengo que irse Aquí está Learn de tu padre Él realmente es un maestro de sus habilidades Estoy seguro que nuestros pasos van a cruzar nuevamente Él realmente va Una vez que está listo, enviarele a mi hijo con él Buen trabajo, Martin Sí Gracias Ha sido un honor, dice Isfán Ten un viaje seguro a Sassas La honor es mi, Sir Radzic Gracias a ti por la hospitalidad Me gustan las cinemáticas pero no sé si... Están largas, largas ¿Por qué? Bueno, podría ser útil Tal vez que voy a viajar un poco antes de bajar Me gustaría saber más que el árbol en el árbol en el árbol En el árbol ¿Sabes el problema con una vida divertida? Se puede terminar antes de empezar Me gustaría enseñarles a ti Me gustaría enseñarles a ti Y luego alguien te va a disparar Te va a disparar Y luego alguien te va a disparar Te va a decir Si has visto que lo suceda Un hombre de mi age Ha visto mucho Un hombre de mi age Ser un maestro Puede que no tenga la gloria Pero tiene sus beneficios Como mantener la cabeza en tus brazos Quiero terminar mis días En escalas Aquí Dentro del árbol Y a tu madre ¿Por qué? Un día Primero Quiero ver el mundo Conocer nuevos Conocerlos 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 Hay que seguir adelante Entonces no necesito aprender a aprender a la jugada ¡Hiaaa! Un mensaje Él estaba en un rato ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta va a hacer un ataque No sé por qué creo que me va a quedar con la espada, porque no van a alcanzar a entregarla. Oh, flechas, eso es lo peor que puede ocurrir. Debería haber sacado todo lo que hay adentro. Y si decido no llevarle la espada... ¡Vamos! ¡Nos tenemos que cerrar las puertas! ¡Mir! ¡Vamos, vamos! ¡Mir! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hanry! ¡Por favor! ¡Vamos a ir en la puerta! ¡Mir! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero espero que pronto se acabe la... ...la cinemática. ...la cinemática. ...no! ... Lo acaban de matar Nada que hacer No hay que hacer ¡Vamos, Hal! ¡Vamos! ¡Vamos, Hal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate a horda! ¡Dale a los que está llegando! ¡Vamos! ¡Vamos a la moza! ¡Vamos a la pared! ¡Vamos a la pared y vay! ¡Vamos! ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡Humanos! ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡No sé qué significa! ¡Has perdido! No sé a qué se refiere... o sea, a qué se refiere mejor dicho... ...con esto... ¡Uh! ¡Qué mierda! ¡Espérate un segundo! ¡Me pegó! ¡Qué verga! Mi última grabada fue hace mucho rato... ... 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 Bueno, o sea, mira Me pega una Me pega una Yo le pego una, dos Y me echa para atrás Y él me agarra, me pega tres a la vez Tal vez, tal vez No sé, voy a instintar un par de veces Podría ganarle, tal vez Mierda, weón Ya, esta es la última vez que intento Se ve bien difícil, sino que yo digo Si lo mato le puedo robar todo lo que tiene puesto Pues me voy a Echar para atrás No, no, es bien difícil Si no, o sea, mejor dicho imposible O no sé si imposible Pero muy difícil Para la experiencia que tengo Como me falta agilidad Me falta protección Pensé que tal vez le podía Ganar Pero no Y ya estamos casi con el tiempo Así que Esto va a ser lo último que vamos a hacer Voy a bajar por acá Voy a bajar por acá nomás No tengo nada Esto que dice Tengo que viajar hacia allá Tengo que viajar hacia allá Ahora con Mejor dicho Con Con una Tengo una Tengo una espada Pero no me sirve mucho Oh Qué verga 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 Bueno Aquí es correr Aquí es correr Sin parar No puedo Contra ellos Son demasiado No tiene sentido Pelear contra ellos En serio No hay ningún sentido lógico Común Ninguno Allá hay caballos Necesito llegar allá Es lo que Supongo Allá hay un caballo Ok Dice Movimiento El trote Es el paso básico Del caballo Caminar Permite A tu caballo Recuperar Galopeo Golpe En el paso Más rápido Sigue Voy a intentar Hacer algo No No sé Si pueda No Consigui un logro Logro De la imbécil Voy a pegarle Y voy a correr Agarrar el caballo Eso te voy a hacer Ya tengo que terminar Así que No me queda otra más Pero si quiero ayudar A esa persona Porque No quiero que le hagan daño La verdad En serio Tengo un poco De sentido común Lo que voy a hacer Es pegarle Una estocada Por atrás Y ahí Me voy a hacer Corriendo Eso es lo que voy a hacer Allá hay un caballo Que si lo entiendo Fíjense Corre Yo quiero ese caballo Corre Dice Se puede llamar al caballo Con un símbolo de X Pero hay que tener En cuenta Que lo Es infligir En el sitio Hay que asegurarse Que nadie puede ver Una persona Que se le ve En función Puedo desenfundar Si no Me quedé pegado Lo que voy a intentar Es un poco absurdo Pero Lo voy a intentar Me pegó Vámonos Luego No importa Alcancé a correr No importa Así que chicos, eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like Comenten bajo el video, compartan el canal Y ya los veo